Hoy voy a intentar descifrar cuál es el mejor campeón del hoy, cuál de entre todos los 158 campeones que existen a la fecha de que estoy grabando este video, podríamos considerar que es el mejor campeón de League of Legends, basándome en varios conceptos generales y no solamente en win ratios o metas etc. Vamos a hablar del campeón que ha sobrevivido a todo eso, que no importa el meta, que no importa la situación, siempre es probable que lo veamos. Y que entre más celo hay en la partida, más probable es que ese campeón te rompa los putos dientes. ¿Cómo podemos definir al mejor campeón del hoy? Es una pregunta difícil, hablamos del campeón con más winrate históricamente, no creo porque ese es Skarner y pues el campeón ahorita lo juegan en una de cada 200 partidas. ¿Podríamos decir que el mejor campeón es el más jugado? Tampoco porque es Lux y honestamente no siempre es el más jugado, a pesar de que es el que más skins tiene. ¿Podemos hablar de que el campeón más reworkado es el mejor? No, tampoco. ¿O que en el meta actual el mejor campeón del meta es el mejor campeón del juego? Podríamos hablarlo, pero este video solo serviría para estas dos semanas. No cabrones, hoy vamos a intentar descifrar eso. ¿Qué es lo que hace al mejor campeón de LoL el mejor campeón de LoL? Y del campeón que voy a hablar hoy, es un campeón que durante sus más de 9 años en el juego, siempre ha dado de que hablar, siempre ha sido alguien que está presente, este cualquier meta siempre va a haber la posibilidad de que en la partida te encuentres con este campeón, que es un campeón que ha transicionado los celos, no importa lo difícil que sea, aunque estés en hierro el campeón se sigue jugando un montón. Un campeón que ha dado que hablar en competitivo, streamers, youtubers, todo mundo ha jugado a este campeón, ha hecho su video o simplemente los minds de este campeón tienen montajes para sí mismo, es el campeón de que más montajes se han hecho. Y sí, todo esto lo fui y lo estudié cabrones. Tardé dos años en sacar este video a la luz, porque me di a la tarea, como muchos sabrán, yo antes estaba en Challenger Tips, trabajaba para Challenger Tips, no era mi canal, como muchos piensan, yo trabajaba para ese canal y daba mi voz a los videos. Desde hace dos años y medio que llevo subiendo videos de League of Legends en YouTube, siempre he estado en el área de análisis, siempre he estado en el área de estadísticas, y en enero del 2020 me puse a la tarea de ver cuál es ese campeón que siempre está. Porque en ese enero del 2020 quería sacar este video para mi canal personal, pero no me decidí a hacerlo porque dije voy a recopilar datos. Entonces, cada que me acordaba, cada que me acordaba, iba a buscar qué estaba pasando con este campeón. Sigue jugando, se sigue baneando, sigue teniendo viabilidad en el meta, y para mi sorpresa, sí la tenía. Es el campeón más creativo, es el campeón que todos aspiran a manejar a la perfección, porque prácticamente el ser un buen Lee Sin, te vuelve un dios en League of Legends. Lee Sin para mí es el mejor campeón de League of Legends, por su vigencia. Quiere decir que pase lo que pase el campeón, parece que está rotísimo wey. Porque en buenas manos un Lee Sin puede hacer lo que quiera. Y lo peor, es que no importa que sea meta de tanques, meta de carries, meta de magos, meta de asesinos, meta de tanques voladores con helicópteros encima, da igual. Siempre va a haber partidas en las que se juega Lee Sin. Incluso, Lee Sin es un campeón que no suele tener un buen win ratio. Pero sigue siendo el centro de admiración y el centro de expectativa de muchos jugadores que quieren ser buenos con este campeón. Lee Sin es un campeón que se juega de hierro a challenger. Obviamente en hierro, bronce, plata y oro, ves Lee Sin ridículos wey. Uno que otro que más o menos se salva. Pero la gran mayoría son irisorios wey. O sea, tú las veces dices, no mames wey, este está bueno para el montaje ese de pinches de la vida de hierro, ese pinche pedo wey. No wey. Lee Sin es un campeón muy complejo y yo creo que lo que lo hace el mejor campeón del juego es que es el campeón más creativo, cabrón. Puedes hacer prácticamente lo que quieras con él. Pero además, le da un gustillo extra. Es que jugar Lee Sin es un riesgo carnal. Porque la vida es un riesgo carnal. Porque Lee Sin, estando por detrás, no vas a ser absolutamente... Eres una patada wey. Estando por delante eres un monstruo, pero tienes un relojito de arena wey encima. Lee Sin invita a prácticamente ser perfecto. Lee Sin es la cúlmine del juego competitivo en el League of Legends. Porque es el campeón con menos espacio al error. Porque es un campeón que no te puedes permitir cagarla. Y si la cagas, ten 90% seguro de que te van a destruir. Porque un Lee Sin por detrás hace caricias. Y un Lee Sin por delante se cura mucho, pega mucho y tiene mucho control y tiene mucha división de mapa. Pero el problema es que aún yendo así por delante, tiene un reloj de arena en la cabeza. Se termina el early y Lee Sin se ve relegado a un soporte que patea o a un insect. Que hablando de... ¿Por qué Lee Sin creo que también es el mejor campeón? Porque en competitivo prácticamente todos los años se ven Lee Sin y la jugada nominada a la mejor del año casi siempre es de un Lee Sin. Por ejemplo, lo vimos en el Mundial de este año, del 2021, que la mejor jugada del Mundial es de un Lee Sin. Eso es muy curioso. Es muy curioso ver cómo se ha desarrollado la historia de este campeón durante todos los años que ha vivido. Al inicio, Lee Sin era la traducción literal de 1v9. Era el campeón para ser 1v9. Era el de los celobusters, de los streamers, de los youtubers. Para poner su clickbait de Lee Sin Challenger carrea y destruye la partida. Porque había muchas builds. Había penetración de armadura. Había un montón de viabilidad. Era el jungla por antenomasia. El jungla por excelencia. El jungla que cualquier jungla que se respete en lo alto debe saber dominar. Porque cuando es necesario ese campeón y no se juega, es como si jugara sin un brazo. Es impresionante, en serio, el paso histórico que ha tenido el campeón. Que tiene una jugada que lo nombra un jugador que lo jugaba muy bien. El Insec cuando hizo el primer Insec. Y la jugada se llamó Insec por Insec. Qué pedo con la frasecita, está cabrón. Pero aún así está muy cabrón, chicos. Cuando nos ponemos a pensar en este champ. Cuando nos ponemos a analizarlo a profundidad. Nos damos cuenta que por dentro es historia. Es longevidad. Es estadía. Es un excelente campeón. Ahora, si lo traducimos al hecho de meta. Pues realmente Lee Sin nunca está en meta. Pero nunca deja de estar. Lo es estar. Lo es como la caja de Schrödinger. El gato de Schrödinger. Nunca está en meta. Pero nunca está fuera del meta. Eso es muy curioso de observar. Es el único campeón que podemos decir que en cualquier situación vale. Mercy, pero Casadino o Kale. Sí, también. Sí. Pero no me puedes decir que campeones como Casadino o Kale son tan relevantes. Porque si hablamos de Casadino. Casadino claro que fue muy relevante. Históricamente es el campeón que ha sido más baneado. Con un 95% de win ratio. El problema es que hubo un llano como de 4 años. Donde parecía que Casadino existía. Porque el campeón estaba tan en la mierda. Que nadie le prestaba atención. Y Lee Sin aún estando nerfedísimo. Porque Lee Sin se tragó nerfeo tras nerfeo tras nerfeo tras nerfeo. Hasta equilibrarlo. Porque en su propia concepción de campeón. El campeón está roto. Pero eso es lo impresionante. Que aún después de todo nerfeo. El Casadino iba a decir que pedo. El campeón se sigue viendo wey. Es que es impresionante. La gente disfruta jugarlo. Y la gente disfruta ver jugarlo. Es yo creo que el Messi de League of Legends. Porque es completa y totalmente lo más roto y absurdo que hay. Y no porque esté roto en el juego. Sino está roto en la comunidad. Porque un buen Lee Sin siempre va a aportar lo que el jugador de LoL quiere ver o aspira a ser. Pero aún así. Ese factor de riesgo. Ese factor de adrenalina. Ese factor que es casi una hipnosis. De querer jugar un campeón tan complejo. Aunque seas un pendejo con él. Porque el campeón al ser tan complejo y tan rico. Te llena por sí mismo. Es por eso que yo estoy muy seguro que el mejor campeón de LoL es Lee Sin. Y no porque digamos que esté en meta wey. No porque digamos que siempre va a ser meta de Lee Sin. Pero esa es la frase más poderosa y es con la que quiero que se queden en este video. Lee Sin nunca es meta. Pero nunca está fuera del meta. Es por eso que digo sin temor a equivocar mi hijos del Gumaro. Que Lee Sin es el mejor campeón de League of Legends. Claro, esto es un análisis subjetivo y ustedes pueden mentarme la madre todo lo que quieran. Y también me pueden decir cuál es su campeón que ustedes creen que es el mejor campeón del juego. Ojo, no su main. No hablo del main porque yo no soy main Lee Sin. Yo no soy main Lee Sin. Que su opinión no se vea sesgada por lo que ustedes juegan. Sino por lo que realmente piensan y creen. Y si estás de acuerdo conmigo, regálame tu like y coméntame acá abajo. Wey, al chile sí estoy de acuerdo. Recuerda seguirme en mis redes sociales que aparecen por aquí, brichando. Y recuerda seguirme en la plataforma moradita donde hago directotos, direccios, direccionados. Por ahí donde me la paso jugando y me la paso muy bien con mis viewers. Les dejo el link en el primer comentario fijado. Recuerda suscribirte, darle like y todas esas cosas maravillosas. Yo soy Mercy. Los quiero mucho. Los quiero ver triunfar. Y nos vemos en el siguiente video.